Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Baila, goza, baila, goza Grupo, grupo, po, po, po Y allá en Pochic, Cainale, en la famosa Lupe Y todas las famosas del baño Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y esto es para que lo bailes Laquitos lindos en Queens, Nueva York Y este es tu grupo favorito, mi niña ¡Cumbia! 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 Cuando tú me abrazas te siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejé Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Miguel Tejo y su grupo Los Tejos Cuando tú me abrazas me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejé Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos 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 Y este es otro éxito más De David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón Una más de los hermanos rojas Joaquín y Víctor Sonido Cocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé Y yo no sé Mi amor quedo buscándote Si te gano Pierdo libertad Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé Mi amor quedo buscándote Besándote Si te gano Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé Mi amor quedo Besándote Y yo no me quiero enamorar Mi amor quedo buscándote Yo era muy feliz Junto a ti mi amor Éramos los dos Toda una ilusión Ahora te dejo Tienes otro amor Otro que maya Fuego de tu piel Nunca olvidaré Tus ansias de querer La forma que solíamos Darnos noches de placer Muero de pensar Que tú te irás con él Y nunca más podré Pensar tus labios Otra vez Y este es un tema más Para monstruitos potosinos De parque de Menescae Con mucho amor Tormentar 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 No partirás Solo te deseo Que seas muy feliz Y recuérdate Si quieres regresar No dudes en poder Que yo te esperaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Tus ansias de querer La forma que solíamos Darnos noches de placer Muero de pensar Que tú te irás con él Y nunca más podré Pulsar tus labios Nosotros otra vez Nunca olvidaré Tus ansias de querer La forma que solíamos La forma que solíamos Darnos noches de placer Muero de pensar Que tú te irás con él Y nunca más podré Pulsar tus labios Otra vez Música Música Y algo original Con sentimiento En Nueva York Música Steve El infamoso Rojas Música Y el infamoso Tasmania Giselle Flores Giselle Flores En Famosa Gigi Ya sé que tú No vas a regresar A mí 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 Sé que es tarde Espero que me escuches Baby 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 Yo te necesito En la vida En la vida En las noches frías Baby Eres algo Por favor Debes perdonar Setenta veces Sete Soledad Me duele No quiero vivir Un día Sin verte Amor 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 La infamosa Anna Daisy El infamoso Jordan Con el que representa Estrella de la Colombia Ya sé que tú No vas a regresar A mí A mí A mí A mí A mí Sé que es tarde Espero que me escuches Baby 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 Yo te necesito En mi vida En las noches frías Baby Eres algo Por favor Amor Debes perdonar Setenta veces Sete Soledad Me duele No puedo vivir Un día Sin verte Amor Amor Oh 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 Mmm Amor Oh 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 Mmm ¡Cumbia! Y este es tu grupo favorito de niña ¡Chelizas! ¡Chelizas! Ibo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella no está allá, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar y sufrir Volpea y mírame, que tengamos todo aquí No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quédate, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en nadie más Ella no está allá, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar y sufrir Volpea y mírame, que tengamos todo aquí No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quédate, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo Yo te amé, te adoré, juro que te amo Y esta es una exclusiva más De Archiproduction y el pequeño Teidán De toda la dinastía Figueroa Y de los cumbias Cumbialo Todos somos vanidosos con naturaleza Algunos más que otros y veo con tristeza Mi indiferencia porque te sientes superior Te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas Si me duele eso, pues nunca te fijas Si dañas mi vida creyéndote tú lo mejor Eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso me gusta Y me hago la lucha a ver si me miras Pero sigue fuera de la realidad Muchos que son como tú se han quedado vestidas Y déjalo en vivo el amor de su vida Y no hagas lo mismo también hay que amar No te importa el amor No te importa el amor Y saca lo bueno de tu corazón No te pierdas ninguna emoción Que se me hagan de cambiar y de hacer tu vida mejor No te importa el amor No te importa el amor No te caigas en el mismarrón Si te descubras que tengo razón Si es tener una belleza Si tú tú dices noción Y este es un saludo especial Para la famosa chicana Y es estoño 100% vikingo En Alcococa, Puebla Y esto es para Omar Zong Y toda la organización Piratas del Sabor Juvia 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 Todos somos vanidosos por naturaleza Algunos más que otros si veo con tristeza Mi indiferencia porque te sientes superior Te crees superior No te importa si te quiero Si me lastimas Si me duele eso Pues nunca te fijas Si dañas mi vida Creyéndote tú lo mejor Eres lo mejor Nadie está a tu altura Y eso me gusta Si me hago la lucha A ver si me miras Pero sigue fuera de la realidad Muchos que son como tú Se han quedado vestidas Y dejado al pido el amor de su vida Y manejas lo mismo también hay que amar Te tapa el amor Y saca lo bueno de tu corazón No te importa ninguna emoción Es el lugar de cambiar y de hacer tu vida mejor Te tapa el amor Y me caigas en el mismo error Y te descubras que tengo razón Es tener una belleza Si te pones en el mismo error Y para el sonido Y me caigas en el mismo error Y te descubras que tu quieres Que me lleves que te quede Y te descubras que tu quieres Y te descubras que tu quieres Y te descubras que mi corazón Te encuentras que tu quieres Si me tocara mañana irme y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste y yo no sé ni por qué te fuiste Solo regresa baby no tardes más Porque tú no piensas en mí En las noches, en los días En las noches que decías que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir La León 17 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 Si me tocara mañana irme y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste y yo no sé ni por qué te fuiste Solo regresa baby no tardes más Porque tú no piensas en mí En las noches, en las noches en las noches que decías que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir El Internacional Grupo La León 17 La León 17 La León 17 El Internacional Grupo La León 17 Hace un tiempo atrás Era el amor de tu vida Hace un tiempo atrás Y los nuestros marchaban muy bien No sé qué nos pasó De repente todo eso cambió Será que nuestro amor Miró al viento y se lo llevó Será que el amor que yo sentía por ti Será que se acabó Lo que un día tú sentías por mí Será que no nos dejó Será que no nos dejamos de querer En el nuevo sabor de la cumbia Grupo La León 17 Grupo La León 17 Grupo La León 17 Hace un tiempo atrás Hace un tiempo atrás No sé qué nos dejó Será que no nos dejamos de querer Será que no nos dejamos de querer Será que el amor que yo sentía por ti Será que el amor que yo sentía por ti Será que se acabó ¿Será que se acabó lo que un día tú sentías por mí? ¿Será que dejamos de querer? Y este es el estilo y el sabor Con el sabor de siempre, el imparable silencio Hasta Los Ángeles, California Siempre representando a los imparables y la zona web Si el destino y por ahí que te vas No te importa que cada día te quiera más No te importa ya si tu adiós a mí me duele No te importa ya mi dolor ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en mi momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo no vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas, tú esperes ya Que yo te quiera o te vuelva a aceptar Saludos para mi hermosa bebé Camila Daña Y mi hijo hasta el cielo Y mi hijo hasta el cielo, Damián Ventura De parte de su papá, el imparable Chino Que representa la zona web Oye nada más que cumbión Oye nada más que cumbión Quinterna 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 Para que la toque Sonido lejanía Y sus tres amores One Piece Su pequeña Valeria Y Santi Si no te importa ya si tu adiós A mí me duele No te importa ya mi dolor Ni mi sufrimiento Sin decir por qué te vas Ni siquiera en un momento has de pensar Que yo siento y respiro, no soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo Lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera Que yo te quiera O te vuelva a separar Que yo te quiera Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas Tú esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a separar Y Grupo Quinterna Quinterna Y así Las historias de amor Tienen el mismo fin Música Entre los brillantes en la cumbia ¡Ándele! ¡Los brillantes, sí, señor! Hoy quiero contar que nada es igual Desde que te fuiste, mi vida es muy triste Ya no puedo más, no puedo negar Que me equivoqué Debo confesarte, nada será lo mismo Si tú ya no estás ¿Pero qué hacer? Si siempre te tuve y no te valoré No hay nada que hacer Solo recordar que lo nuestro ya fue Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Motívate, motívate, motívate De los brillantes en la cumbia Hoy quiero contar Que nada es igual Desde que te fuiste, mi vida es muy triste Ya no puedo más No puedo negar Que me equivoqué Debo confesarte Nada será lo mismo Si tú ya no Si tú ya no estás Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Que me hizo bien Y eso va